Hola qué tal, hola qué tal, hola qué tal Son palabras mágicas de verdad, hola qué tal Hola qué tal, hola qué tal, hola qué tal Son palabras mágicas de verdad, hola qué tal Son palabras mágicas de verdad, hola qué tal Bueno y hoy estamos de fiesta, sí sí, porque fue el día del maestro y hoy lo vamos a festejar acá en este espacio dedicándole una canción a las señas, a los profes, a todos aquellos que dedican y tienen su vocación hacia la enseñanza y especialmente en este día vamos a homenajear a esos docentes con una cueca, sí, un ritmo de cueca que está hecho canción y la canción se llama Cueca para la serie Es un álbum de Sebastián Monk que él lo que hizo fue hacer especialmente canciones para los actos de la escuela Bueno, este es su segundo álbum, su segundo CD donde incluye esta canción, que te invito a conocerla Así, claro En mi maestra están las cosas que aún me quedan por aprender Y sus palabras llueven hermosas como el rocío al amanecer Y sus palabras llueven hermosas como el rocío al amanecer En mi maestra están las risas, su voz, los retos y la lección Cada mañana de olor a tiza va a estar por siempre en mi corazón Cada mañana de olor a tiza va a estar por siempre en mi corazón Señorita, mi señor, nunca la voy a olvidar Le dejo flor en la cueca, un beso el cuaderno y mis ganas de cantar Le dejo flor en la cueca, un beso el cuaderno y mis ganas de cantar En mi maestra está ese mundo lleno de pruebas que corregir Ella es mi faro que marca el rumbo, que me orienta hacia donde ir Ella es mi faro que marca el rumbo, que me orienta hacia donde ir En mi maestra están las respuestas que aún me quedan por escuchar Qué bueno señor que hoy haya fiesta, usted tiene mucho que festejar Qué bueno señor que hoy haya fiesta, usted tiene mucho que festejar Señorita, mi señor, nunca la voy a olvidar Le dejo flor en la cueca, un beso el cuaderno y mis ganas de cantar Le dejo flor en la cueca, un beso el cuaderno y mis ganas de cantar ¿Y qué te pareció esta cueca para la seño? ¿Te gustó? Bueno, ahora la vamos a acompañar con palmas, haciendo por supuesto el ritmo de cueca Presta atención Ahí la ¡Muy bien! Muy bien, y ahora te propongo que cantemos la canción Vas a ver que tiene la letra para que vos la cantes en casa Y que acompañes en el momento de la introducción Que hay una parte, un interludio Que acompañes con el ritmo de cueca con las palmas ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.